Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad 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 Proyecto Pusol. Proyecto Pusol a los 15 grados. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol Proyecto Pusol Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de dos mil años de historia Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte Dulce y dorado, es el fruto que además de sano, es sagrado Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó Dátiles de Elche, saborea el oasis Almazara el Envero, elaboramos de tus propias aceitunas un aceite de la máxima calidad Con extracción en frío que disminuye la oxidación durante el proceso de elaboración del aceite Consiguiendo sabor, aromas naturales y mayores beneficios nutricionales El Envero, la única almazara en Elche que elabora y envasa tu aceite de oliva a partir de 200 kilos Sintelast, 50 años al servicio del sector de componentes y marroquinería para el calzado 50 años desarrollando y optimizando polímeros y elastómeros para el proceso de artículos Sintelast cuenta con una amplia gama de artículos que garantizan un perfecto acabado estético y facilidad de proceso Cauchos termoplásticos, PVC flexibles, sistemas de poliuretano y poliuretano termoplástico Sintelast, medio siglo Y esto solo es el comienzo En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años, el Fornet de Paco, dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón En Restaurante Nugolat se unen la cocina tradicional y los mejores productos de proximidad para ofrecer a sus clientes un servicio exclusivo y una experiencia inolvidable Desde 1933, Restaurante Nugolat te ofrece un lugar acogedor para celebrar tus ocasiones más especiales Restaurante Nugolat, la pasión por la tradición y el bienestar de sus comensales Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas Todos los miércoles después del informativo Telenit Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad Lo dicho, la semana estará marcada por la situación de Poniente y es que las borrascas van a seguir circulando muy al norte de la península hasta nosotros De momento tranquilidad, nubes desgastadas y sobre todo viento de componente terral que llega reseco y que anima al ascenso de las temperaturas Dorsal anticiclónica relativamente alejada por el suroeste de la península y una importante vaguada abarcando buena parte del continente europeo Mañana a 1500 metros de altitud sobre la vertical de Elche retrocede un poco la masa de aire templado que nos ha acompañado Y mañana se aproximará por el noroeste una borrasca que de cara a la noche del jueves al viernes nos aportará un sistema frontal de origen atlántico Incluso el viernes se podría escapar alguna gota De momento, para mañana tendremos intervalos de nubosidad de tipo alto, medio, ambiente, relativamente soleado Nubosidad que también nos va a acompañar durante esta madrugada El viento por la mañana flojo de componente oeste, por la tarde puntualmente moderado de noroeste Con rachas que de nuevo van a superar los 30 kilómetros por hora, sobre todo a primeras horas de la tarde Incluso se podrían aproximar a los 40 kilómetros por hora Las temperaturas para mañana, las diurnas bajan, las nocturnas no van a quedar en valores tan bajos Aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima en torno a los 21 grados Una mínima que durante esta próxima madrugada no va a bajar de los 15 a 16 grados Vamos a tener una madrugada con menos viento del que estamos teniendo Pero con algo de nubosidad Y esto nos va a dejar temperaturas bastante eugenias en el territorio Mínimas que van a bajar por lo menos hasta los 10, 11, 12 grados Mañana las máximas en buena parte del territorio no van a superar los 22, 23 grados En Torrellano 22, Valverde, La Valla, La Falla, Daimés, La Marina En Santa Pola no superaremos los 20 grados de nuevo En el resto de la provincia, paso de intervalos de nubosidad El protagonista, el viento de poniente, temperaturas mucho más bajas en puntos del interior En Villena, por ejemplo, no pasaremos de los 16 grados En Alicante, Orihuela, rozaremos los 22 grados Próximos días caracterizados por la situación de poniente Y la aproximación del frente atlántico De momento para el viernes, el miércoles, ambiente mucho más soleado Con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto Temperaturas sin cambios El jueves se aproximará a nosotros Un sistema frontal de origen atlántico Nos va a dejar una jornada con nubosidad en aumento El jueves no esperamos precipitaciones Temperaturas todavía elevadas para esta época del año Pero ojo, porque a partir del viernes Retrocederá la masa de aire templado Será sustituida por una masa de aire frío Nos va a cruzar por la mañana el frente atlántico Relativamente desgastado Pero con la suficiente actividad Como para dejarnos por la mañana abundante nubosidad Incluso se podría escapar alguna gota Lo iremos viendo en los próximos días Las temperaturas máximas para el viernes Seguramente no van a superar los 17 grados El sábado, ambiente más soleado Ambiente invernal Con temperaturas que no superarán los 15 o 16 grados El sol nos ofrece una energía que es gratis Vamos a aprovecharla como muy fácil Instalando placas fotovoltaicas en nuestro tejado Es el momento de apostar por el autoconsumo Vamos con Demesol Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana Pero qué buenas soluciones nos ofrece Demesol Para ahorrarnos dinero y sobre todo Para cuidar de nuestro planeta De momento las próximas horas Marcadas por la situación de Poniente Mañana tendremos un mayor aporte de nubosidad Comienzan a bajar algo las temperaturas Pero el descenso notable lo tendremos A partir del viernes Los primeros días de diciembre Estarán marcados por temperaturas propias De esta época del año Por cierto, Veins Alerta Es una iniciativa ciudadana Que parte del movimiento vecinal Agrupa a más de 20.000 vecinos Del Camp de Ells Que colaboran activamente con la policía Están organizados en grupos de WhatsApp Ante cualquier sospecha Avisa inmediatamente a la policía Juntos prevenimos Veins Alerta Y la policía local de Elche Construyendo seguridad ciudadana Con la colaboración de TeleEls Ya saben que pueden seguir Toda la información meteorológica Actualizada en nuestra web En la web teleels.es Y a partir de mañana por la mañana En los distintos boletines informativos De TeleEls Radio Marca Lo dejamos aquí Molbananit Proyecto Pusol Te ofrece el tiempo En Todo Palmera Somos la tercera generación De palmereros Y tenemos la mayor gama De productos y servicios Relacionados con la palmera Con la mejor relación Calidad-precio En nuestra web Podrá encontrar Herramientas y equipación Para el palmerero Cursos de formación Y multitud de productos Todo Palmera Somos productores de dátil Y se lo llevamos Del huerto a su casa Todo Palmera La empresa especializada En el mundo de la palmera El Tendre Te ofrece en su tienda Una selección De los mejores productos Mediterráneos Como el aceite de oliva De nuestra tierra Saludable Natural Bueno El Tendre Dos siglos de historia Y tradición familiar El Tendre En Alzabares Alto Bajo Hospital General Vive en Tele-Elche La historia de Elche A través del Museo de Puzol Y la voz de sus protagonistas Todos los miércoles Después del informativo Telenit Proyecto Puzol Patrimonio de la humanidad Proyecto Puzol Patrimonio de la humanidad 址 Metá whipped Patrimonio de la humanidad Katrimonio de la humanidad Y la habitacer Armonio de la humanidad